Muy bien, hoy quiero hablar, seguir hablando de lo que es un hijo del Rey y un hijo del Rey conoce a su papá la pregunta es esta, usted conoce realmente a su papá, a su Dios pues en la Biblia encontramos la parábola de los talentos en donde Dios reparte talentos o dinero según la capacidad de cada persona, a uno le dio cinco talentos al otro le dio dos y al otro le dio un solo talento y después de un tiempo Dios vino a que le rindieran cuentas la Biblia dice que el que tenía cinco talentos los había multiplicado y le había traído diez al que le habían dado dos talentos había hecho lo mismo y había traído cuatro talentos pero el que recibió un solo talento y en unas traducciones dice mil monedas le dijo al Señor Mateo 25, 24 yo sabía que usted era un hombre severo, no conocía a Dios en una traducción dice yo sabía que era su nombre duro que cosecha lo que no sembró, o sea lo trata el ladrón y recoge las cosechas que no cultivó tenía miedo de perder su dinero así que lo escondí en la tierra esta misma parábola la encontramos, una parábola similar la encontramos en Lucas 19 pero en esta ocasión Dios reparte entre diez personas cinco kilos de plata pero a diferencia del otro en este a cada uno le da la misma cantidad medio kilo de plata y dice que el primer siervo invirtió el dinero y lo multiplicó diez veces se trajo cinco kilos de plata el segundo lo multiplicó cinco veces pero dice en Lucas 19, 20 el tercer siervo trajo solo la suma original y quiero que oigan atención o presten atención a lo que dice dice y digo amo escondí su dinero para protegerlo tenía miedo en otra traducción dice le tenía miedo a usted imagínese hay cristianos que le tienen miedo a Dios porque no lo conocen le tenía miedo a usted porque usted es un hombre muy difícil de tratar que tal tan confianzudo no es que usted si es bien duro de tratar es que con usted no se puede y luego dice lo mismo que toma lo que no es suyo una vez más lo trata de ladrón y cosecha lo que no sembró ahora la imagen distorsionada que tenemos de Dios nos afecta impide que tengamos éxito por eso es tan importante conocer a Dios como Él realmente es y quiero en estas dos parábolas mostrarle las consecuencias que pueden venir sobre nosotros simplemente por no conocer a Dios de todos los siervos a este fue el que menos se le dio y dice aquí que se le dio tan poquito porque era el menos capacitado Mateo 25 15 dice el Señor dividió todo en proporción a las capacidades de cada uno eso quiere decir que si usted tiene un concepto equivocado de Dios eso lo convierte usted en una persona menos capacitada que otro porque la Biblia dice todo se hará conforme has creído es tan importante conocer a Dios como Él realmente es pero también como tenía un concepto equivocado de Dios cuando le dieron el talento se comparó con los otros y ese es porque eran cinco y ese es porque tiene dos se amargó y la Biblia dice que cuando en nosotros hay una raíz de amargura eso bloquea el avance cierra los cielos no fue fiel con lo que le dieron la Biblia dice que no lo usó bien no hizo nada simplemente lo enterró y finalmente le quitaron lo poco que tenía y todo esto porque no conocía realmente a Dios por eso mi pregunta es la siguiente conoce usted realmente a Dios el Dios en el cual usted cree es duro como lo vio este hombre es un Dios severo es un Dios difícil de tratar es exigente es un ladrón que toma lo que no es suyo ese es su Dios porque todo se hará conforme has creído ahora como ya dije antes lo que usted cree acerca de Dios no cambia a Dios porque Él es perfecto Él es Dios Él es todopoderoso pero lo que usted cree con respecto a Dios lo afecta a usted la pregunta es esta ¿de dónde vienen tantas mentiras que creemos acerca de Dios? pues en primer lugar del razonamiento humano el hombre lleva años pensando razonando acerca de Dios los filósofos han dicho una cantidad de cosas acerca de Dios y quizás usted se cree igual a ellos no pues yo pienso que Dios es un Dios distante yo creo que Dios es Dios bravo severo que con que hay que tenerle miedo a Dios yo creo que es malo o simplemente yo no creo en su existencia pero si usted no cree que Él existe con razón le está yendo mal también estas mentiras en segundo lugar vienen de las malas experiencias de la vida y específicamente de nuestras experiencias con nuestro papá si su papá nunca estuvo en su vida en los momentos en donde usted más lo necesitó posiblemente usted cree lo mismo acerca de Dios y precisamente por eso cuando usted más necesita de Dios Él no está ¿por qué? porque eso es lo que usted cree y hay que renovar la mente hay que cambiar los conceptos que tenemos acerca de Dios si su papá era un bravo que no hacía nada usted quizás cree lo mismo acerca de Dios que cuando usted lo necesita Él no hace nada su mamá necesitando ayuda y su papá ahí tirado en el sofá y usted cree que así es también con Dios si su papá fue pobre es posible que usted cree que Dios también es pobre si su papá le hizo daño físico, verbal, emocional o sexual es posible que usted cree lo mismo acerca de Dios yo recuerdo una niña aquí que tuvimos que ministrar y fue una ministración muy fuerte porque ella nos contó que cuando cada vez que ella adoraba que cerraba los ojos para adorar a Dios la imagen que le llegaba de manera inmediata eran las partes íntimas íntimas de su papá y lo increíble es eso o sea que tiene que ver esto con Dios pues es que la imagen de nuestros papás o de nuestro papá en particular lo proyectamos hacia Dios y es por eso que muchos hoy no tienen una buena relación con Dios y por eso es tan importante sanar toda experiencia de su pasado con todas las personas pero especialmente con su papá pero en tercer lugar muchas de estas mentiras acerca de Dios han llegado por medio de la religión porque la religión nos ha presentado a un Dios aburrido por eso el plan más harto para muchos hoy es venir a la iglesia lo ven como algo aburrido ahora si usted cree eso puede que sea afectado precisamente por lo que la religión le ha hecho creer nos han presentado un Dios amargado un Dios que siempre está bravo y por eso cuando cuando yo oigo predicadores que gritan yo digo pero y este que tiene conmigo porque viene a gritarme y yo que le hice y yo siempre me pregunto pero porque grita al predicar pero es la imagen que muchos predicadores tienen acerca de Dios que Dios es un gritón también muchos creen que Dios está siempre vestido negro y durante muchos años así se vestían los predicadores de negro y eso nos da una imagen de un Dios triste de un Dios aburrido pero era lo que se creía antes que la iglesia había que venir de negro muchos también creen que todo lo bueno viene del diablo recuerdo la historia de un papá que sacó a su hija perdón un papá que no quería que su hijo se contaminara con el pecado por eso lo mantuvo enclaustrado en su casa durante 15 años no lo dejaba salir hasta que cumplió los 15 digo muy bien hijo llegó el momento para que conozcas al mundo y lo llevó conoció las ciudades los carros las montañas los ríos los océanos pero de repente pasaron dos niñitas y él dijo papá ¿y eso qué es? y el papá dijo no mire eso eso es el diablo cuando llegaron a la casa el papá le preguntó bueno hijo ¿y qué fue lo que más le gustó? pues el diablo pero es eso es lo que nosotros a veces los cristianos le hemos hecho creer a los jóvenes que todo lo bueno es del diablo hemos presentado también la religión ha presentado un Dios que no es capaz de hacer nada el triste cuadro del Cristo caído o el el divino niño un niño ¿qué puede ser un niño? y yo sé que no se hace a propósito pero esto va dejando en nuestra mente la idea de que Dios no es capaz de hacer nada durante muchos años se predicó la pobreza como una virtud como algo bueno y por eso muchos creen que Dios es pobre pero también muchos creen que Dios es legalista que todo lo prohíbe porque ese fue el mensaje que oímos no te rías no saltes no cantes no ames no juegues no duermas no seas feliz no disfrutes la vida no comas no tengas sexo no compres no tengas amigos no hables no oigas música no veas películas no te vistas bien no uses colores no te pongas joyas y si Dios te ha dado algo lindo si Dios te ha bendecido con algo especial no lo muestres si tienes una cara linda escóndala si tu pelo es lindo quítatelo tápatelo si tu cuerpo es lindo que nadie se dé cuenta y reprendo al diablo si cantas bonito no cantes si tienes dones que nadie se dé cuenta esa fue la idea que nos dieron y por eso muchos creen que así es Dios que es un Dios un juez que condena todo el tiempo está condenando todo el tiempo está mandando a todo el mundo al infierno que Dios quiere que todos se pudran en el infierno aunque es un Dios sanguinario que solo puede ser apaciguado con el derramamiento de sangre por eso quiero hacerles una pregunta y quiero que lo piensen muy bien usted porque cree que fue necesaria la muerte de Jesús quiero que piensen eso porque tuvo que morir Jesús que es lo que usted cree porque algunos ni siquiera saben porque oye y porque verdad entonces piense porque cree usted que fue necesaria la muerte de Jesús unas ideas pueden ser las siguientes para calmar la ira de Dios o sea como que por el pecado Dios estaba y era necesario calmarlo entonces rápido traiga un chivo un chivo y lo mataban es lo que algunos pueden creer muchos creen que la ira de Dios es apaciguada con sacrificios con flagelaciones por eso durante muchos años los cristianos tratando de complacer a Dios se golpeaban se daban latigazos hay personas que se arrodillan precisamente por eso que les duela no señor uno no se arrodilla para producir dolor sino es un acto de reverencia póngase un cojín no es malo o se suben o se suben la monserrate para qué pero por eso muchos cristianos ayunan no aquí pagan el precio para calmar a Dios no señor uno ayuna como por gozo por placer pero nunca para comprar o calmar a Dios por eso muchos hoy dan sus ofrendas una manera de calmar a Dios no pero todo tiene que ver con la imagen distorsionada que tenemos con respecto a Dios y debido a esto muchos hoy adoran a Dios por temor y no por amor porque fue necesaria la muerte de Jesús algunos también creen que fue necesaria para restaurar el amor de Dios hacia la humanidad porque ellos creen por causa del pecado Dios dejó de amarnos no señor Dios jamás dejó de amarnos aunque nosotros lo dejamos de amar el nunca nos dejó de amar dice lamentaciones 3.22 el fiel amor del señor nunca se acaba sus misericordias jamás terminan grande es su fidelidad sus misericordias son nuevas cada mañana aunque nosotros la embarremos aunque pequemos Dios nos sigue amando porque comienza diciendo el fiel amor del señor imagínense no dice el amor hay unas traducciones que dicen el gran amor y yo prefería esas hasta que el señor me mostró no es que es un amor más más grande que el gran amor es un amor fiel que permanece siempre cada mañana ahí está el amor de Dios entonces ¿por qué fue necesaria la muerte de Jesús? pues Lucas 19.10 nos lo dice dice porque el hijo del hombre Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ahora muchos decían a los perdidos ahí no dice los perdidos ahora hay unas traducciones que sí pero no es así él vino a salvar a buscar y a salvar lo que se había perdido que se había perdido la relación que existía entre Dios y el hombre por eso vino Jesús a morir él no vino a calmar a Dios ni restaurar el amor de Dios hacia nosotros no vino a restaurar la relación ese es el propósito porque la vida nos muestra que fuimos creados para el placer de Dios y cuando hablamos del placer se refiere al placer de tener una relación con nosotros eso es lo que a él le produce placer y Seías 43 21 dice Dios dice este pueblo he creado para mí mis alabanzas publicará nosotros no fuimos creados para trabajar nosotros no fuimos creados para estudiar no fuimos creados para viajar no fuimos creados para casarnos no el propósito de la creación fue producirle o de la creación del ser humano fue producirle placer a Dios fuimos creados para él si usted no está viviendo para el placer de Dios con razones miserables porque usted no está cumpliendo el propósito de su diseño de su creación y hasta que el hombre no encuentre o no vuelva a vivir el propósito por el cual fue creado va a estar frustrado va a andar deprimido ¿para qué vivir? en Apocalipsis 4 11 dice pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad y esa última palabra tu voluntad es la palabra telema y aunque dice voluntad y en otras traducciones dice gloria es mucho más que eso fuimos creados para la voluntad de Dios pero en el griego telema significa fuimos creados para su voluntad fuimos creados para su propósito fuimos creados para su gloria pero también fuimos creados para su placer telema significa placer usted fue creado para producirle placer a Dios y el placer que él experimenta o que él quiere tener es el placer de amar y de ser amado ese debe ser el objetivo de nuestra vida o sea Dios es un Dios lleno de amor y él estaba lo más de bien no él no nos necesitaba estaba el Padre el Hijo y el Espíritu Santo pero porque nos creó porque él quería enfocar su amor en alguien nosotros el propósito de la creación es tener relación con Dios pero para que nosotros pudiésemos beneficiarnos del amor de Dios él vio la necesidad de establecer algunas reglas y todas estas reglas están basadas en el amor lo primero es la fruta prohibida él nos puso en un huerto y dijo pueden comer todo todo la guayaba las peras los mangos los limones excepto la piña colada porque el día que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal morirán ahora Dios para que hace esto esta es la prueba del amor porque la única manera de experimentar el placer del amor es que exista un riesgo cuando yo me casé con mi esposa yo tenía la esperanza de que ya casados se me hubiera apagado un botoncito y ese botoncito de ver que habían otras mujeres yo creía que me lo iban a pagar y no todo lo contrario se prendió ahí me di cuenta uy todas esas viejas tan lindas ¿por qué? y yo le peleaba a Dios ¿por qué nos hiciste así? ¿por qué no nos programaste? de tal manera que el momento en que nos ponemos la argolla solo tengo ojos para ti no te das cuenta ¿por qué Dios Dios nos hizo así? porque lo que hace lindo el matrimonio es eso que pudiendo amar a otras que a veces hasta sintiendo amor hacia otras yo decido amar sola a mi esposa eso es lo lindo del amor y eso fue lo que Dios quería con el árbol prohibido simplemente quería ver si estábamos dispuestos a sacrificar una sola piña por él por todo lo otro pero hombre no fue capaz o no fuimos capaces la otra regla que el Señor nos dio son los diez mandamientos y los diez mandamientos algunos lo ven como algo jarto uy que Teresa no Señor los diez mandamientos son las reglas que nos enseñan a amar a Dios y amar al prójimo el único el propósito que Dios tuvo al tener al darnos los diez mandamientos es que pudiésemos tener buenas relaciones si yo cumplo los diez mandamientos yo amo a Dios y yo amo a mi prójimo los diez mandamientos se resumen en dos amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo o se resume en una sola palabra amar entonces los diez mandamientos no son algo jarto sino que es algo romántico es como mantener una buena relación sin embargo aunque Dios nos dio estas reglas él tuvo que poner una sanción una consecuencia porque una regla sin consecuencia o sin una sanción es simplemente un consejo oye yo te consejo que no mates la Biblia no dice eso mire te quiero dar un buen consejo no pases esa luz roja o sea si fuera solo consejo nadie la obedecería pero hay una consecuencia si pasa la luz roja te van a poner una multa ahora cuando Dios puso las consecuencias él las puso bien duras para que nosotros lo obedeciéramos ¿cuáles eran las consecuencias? dice Génesis 3.3 no coman de ese árbol ni lo toquen de lo contrario morirán muerte y con respecto a los mandamientos de Euteronomio 11.26 al 28 el Señor dice hoy les doy a elegir a ustedes entre la bendición y la maldición si obedecen mis mandamientos van a ser bendecidos si las desobedecen van a ser malditos así de claro es ahora Dios tenía la esperanza que nosotros no fuésemos brutos es como yo decirle mire si usted mete el dedo en el fuego se va a quemar ¿yo por qué le digo eso a alguien? para que no meta el dedo ¿qué hicimos nosotros? metimos el dedo desobedecimos nos comimos la fruta prohibida desobedecimos los mandamientos ahora Dios no quería que nadie viviera bajo las consecuencias del pecado Dios no quería y no quiere que nadie vaya al infierno todo lo contrario Él ha hecho todo lo posible para que nadie vaya al infierno aún retrasar su segunda venida lo que dice Pedro que Dios ha demorado la segunda venida porque Él tiene la esperanza de que nadie se pierda entonces usted tiene que conocer muy bien a Dios Dios no quiere que nadie se pierda y Él ha hecho todo lo posible para que seamos salvos lo único que Dios no ha hecho es tocarle el libre albedrío a las personas cada uno elige aunque Él no quiere que se vayan al infierno Él deja Él deja que usted elige que usted perdón elija entonces para ilustrar esto quiero comparar los mandamientos de Dios con lo que podríamos llamar las leyes del matrimonio ahora cuando nosotros nos casamos no salimos con leyes bueno estas van a ser las leyes de nuestro matrimonio no las decimos pero están ahí son leyes implícitas son leyes muy obvias y por eso quiero ponerlas cercanas a los diez mandamientos la primera ley del matrimonio es la siguiente amarás a tu esposa o a tu esposo con todo tu corazón con toda tu mente y con todas tus fuerzas amor y para que quede más claro cuando hablamos del amor nos referimos a 1 Corintios 13 donde dice que el amor es paciente el amor es bondadoso entonces si yo amo a mi esposa yo soy paciente yo soy bueno con ella el amor no es celoso ni orgulloso ni ofensivo si yo la amo yo no voy a ser celoso yo no la voy a ofender no voy a ser orgulloso el amor dice no es egoísta yo, yo, yo no piensa en la otra persona no se enoja fácilmente ni guarda rencor el amor nunca se da por vencido si no se mantiene firme el amor jamás se acaba algunos cuando hablan de amor creen que amor es es noches de cartagina y que las flores si, todas esas cosas son lindas pero amor es esto no guarda rencor amor es perdonar amor es ser paciente primer mandamiento ama a tu esposa o ama a tu esposa segundo no mates pues es obvio pero cuantos maridos no han matado a su mujer y si no la matan físicamente las matamos con nuestras palabras porque la Biblia dice que odiar es lo mismo que matar y decirle estúpido o estúpida o animal o lo que sea es lo mismo que matarlos otro no tendrás dioses ajenos no tendrás otros amantes y también no cometas adulterio son mandamientos del matrimonio no robes ahora uno dirá no pero nadie ningún marido le va a robar a su esposa pero eso es lo que hacen las demandas cuando se divorcian ¿qué es? puro robo dice no robas no robes pues también esto tiene que ver con no aprovecharse de la otra persona no te aproveches de él o de ella para tu propio beneficio ¿cuántos matrimonios? solo uno sale beneficiado el ladrón es el que sale beneficiado el matrimonio es que los dos florezcan no hables mal de tu esposo o de tu esposa no lo juzgues no lo critiques entonces estos son los mandamientos del matrimonio si los violamos ¿qué sucede? vamos a tener problemas en nuestra relación vamos a estar peleando vamos a distanciarnos le vamos a causar dolor a la otra persona y es posible que la relación se acabe pues desafortunadamente el ser humano violó la ley moral de Dios y por eso perdió la bendición del amor de Dios y por eso vino la consecuencia del pecado sobre él la Biblia dice en Romanos 6 23 la paga que deja el pecado es la muerte y cuando habla de muerte se refiere en primer lugar a la muerte física todos vamos a morir a los 80 90 100 años todos vamos a morir pero cuando hablamos de la muerte física también nos referimos a las enfermedades porque es ir muriendo estando vivos yo creo que no hay nada peor que la muerte en vida hay personas que están vivos pero murieron hace mucho tiempo por la depresión por la soledad porque fueron víctimas de la traición pero esto es la consecuencia del pecado y el Señor lo advirtió pero no solo muerte física sino también muerte eterna y muerte eterna no se refiere solo al infierno a las llamas de fuego no muerte eterna es separados de Dios por la eternidad y nadie se imagina lo terrible que es eso porque aún la persona más atea más opositora a Dios no sabe lo que es vivir sin Dios porque aquí en la tierra está Dios a través de nosotros a través de la iglesia la presencia de Dios está ellos no se imaginan lo que es una vida sin Dios pero también muerte espiritual y muerte espiritual significa que se pierde o se perdió la relación entre Dios y nosotros y para eso vino Jesús para restaurar primero para darnos vida vida en abundancia vida eterna pero sobre todo para restaurar la relación que se había terminado porque aunque el hombre pecó Dios nunca dejó de amarnos sin embargo él tenía un dilema ¿cómo podía mantener su ley de amor? mostrar su odio hacia el pecado pero a la vez liberarnos sin darnos licencia para seguir pecando o sea ese es el dilema de Dios ¿qué puedo yo hacer? y es el mismo dilema que tiene una persona que ha sido víctima de la infidelidad de su esposa o de su esposo ¿qué tengo yo que hacer para que volvamos a ser felices? para que volvamos a tener la relación que teníamos antes sin darle a él el permiso o a ella el permiso de ser infiel porque a veces cuando la esposa perdona el hombre dice no esta es mucha boba oiga y ahí la tiene la boba esa ese es el dilema de Dios ¿qué tengo yo que hacer para perdonar al ser humano sin darle licencia para seguir pecando? ¿qué tengo que hacer para restaurar la relación? y quiero ilustrar esto con Daniel capítulo 6 versículo 1 al 16 esta es la historia de Darío el rey del imperio de los medos y los persas dice que decidió dividir el reino en 120 provincias y sobre cada provincia nombró a un alto funcionario para gobernar pero también escogió a Daniel y a dos personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey pero luego dice versículo 3 pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y por eso el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio imagínese eso sería el segundo sería como el vicepresidente en este caso el vicerrey el número dos pero cuando esto sucedió a todos los otros les dio que envidia uy esto no puede ser porque además de tener este privilegio era un judío no era de la misma nación de ellos por eso buscaron una manera de hacerlo caer revisaron sus libros todos bien no había comprado ninguna finca de algún narcotraficante estaba lo más de bien no tenía no tenía la contabilidad perfecta todo bien y entonces dijeron ah ya sé lo podemos hacer caer por cuestiones esas de la religión por eso fueron todos donde el rey y le dijeron ojo que viva el rey Darío que sapos tan mentirosos y le dijeron ay ahora que viva cuando una persona alabe cuidado y luego dijeron mire todos nosotros creemos que usted es lo máximo por eso se nos ocurre que durante un mes todo el imperio lo adore solo a usted y además ustedes vamos a firmar un decreto y el que no lo adore a usted durante un mes que se ha lanzado que se ha enviado al foso de los leones y dice que al rey le pareció lo más de bien así que en el versículo 9 Darío firmó la ley pero cuando Daniel oyó que se había firmado la ley ¿qué hizo? se fue a su casa como siempre lo hacía y oró al Dios único al Dios de Israel a Yahweh ahora ¿lo hizo en rebeldía? no lo hizo porque esa era su costumbre y obedecemos a Dios antes que a los hombres y dice en versículo 11 entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando de manera versículo 12 que fueron directo al rey y le recordaron el decreto oiganlo ¿no firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano excepto a usted su majestad se ha ahorrado al foso de los leones y el rey contestó sí señor y esta decisión sigue en pie es una ley oficial de los medos y los persas que no puede ser revocada entonces le dijeron pues bien este hombre ¿cómo es que se llama? Daniel uno de los cautivos de Judá no hace caso sigue orando a su Dios tres veces al día y aquí está el punto al oír esto el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto ese es el dilema en el cual estaba Dios Dios nos ama así como el rey amaba a Daniel y él quiere buscar una manera para salvarnos en el caso del rey Darío no pudo encontrar nada y tuvo que meter a Daniel al foso de los leones pero ¿qué hizo Jesús? ¿o qué hizo Dios? la única solución para perdonar nuestros pecados sin darnos licencia para perdonar para seguir pecando la única manera de él mantener la firmeza de su ley es encontrar un sustituto alguien que tome el lugar de un pecador y quiero ilustrarlo con la historia de Seleuco un legislador griego del siglo siete antes de Cristo este rey podríamos decir o si este gobernante estableció una ley para castigar al adulterio y esta fue la ley toda persona que cometa adulterio se le quitarán los dos ojos obviamente estableció esto para que nadie la embarrara pero al rato un tiempo después le trajeron una persona que habían pescado en el acto del adulterio y la persona que le trajeron era su propio hijo y cuando él lo vio dice ay no ahora él era el gobernador en él estaba el poder para simplemente perdonarlo que es lo que muchos esperan que Dios haga no pues borró ni cuenta nueva hagamos de cuenta que no dije nada es lo que muchos creen pero no porque al hacerlo perdería la credibilidad al hacer esto nadie lo respetaría dejaría de ser el legislador por eso tenía un dilema yo que hago para mostrar que las leyes se tienen que cumplir pero perdonar a mi hijo por eso finalmente citó a todas las personas para cumplir su sentencia trajeron a su hijo y ordenó que le sacaran un ojo se lo sacaron y luego él dijo el otro ojo me lo sacan a mi mostró el cumplimiento de la ley pero también mostró lo que es el amor de un papá eso fue lo que hizo Dios mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros o sea Dios mismo murió se dejó sacar el ojo para salvarnos a nosotros yo pregunto es ese su Dios Dios no 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 no